Rodaje, programa patrocinado por Riauto Piana Automóvil Bienvenidos a Vian Automóviles, único concesionario oficial de Fiat Profesional para la Rioja. Hoy les vamos a presentar la nueva Fiat Escudo y la nueva e-escudo, un vehículo apto para todos los profesionales. Diseñado para una nueva movilidad más avanzada, tecnológica y sostenible, pero sobre todo, la nueva Fiat Escudo ofrece una amplia gama que, a buen seguro, se ajusta a las necesidades de todos los clientes, comerciantes, fontaneros, electricistas, empresas comprometidas con la ecología que buscan cero emisiones para transportar mercancías entre sedes. Fiat Escudo nos ofrece las versiones en furgón, cabina extendida, chasis cabina y combi de nueve plazas, con medidas desde 4,95 metros, llegando hasta los 5,30 metros de longitud. Dispone de varias motorizaciones, 100, 120, 145 y 180 caballos, además de las dos motorizaciones eléctricas con baterías de 50 y 75 kilovatios hora, consiguiendo una autonomía que puede alcanzar los 330 kilómetros según la WLTP. Con una altura de 1,90 metros, excepto la versión de carga aumentada, nos permite entrar en la mayoría de los aparcamientos subterráneos y permitiendo un volumen de carga desde 4,6 metros cúbicos hasta 6,6 metros cúbicos. Además, con el sistema Modu Board disponemos de una longitud de carga de más de 4 metros y nos permite una carga útil de 1,400 kilos, además de los 2,500 kilos que nos puede remolcar. Fiat Escudo está perfectamente integrada en la gama de Fiat profesional, lo que nos permite ofrecer una gama amplia y variada de soluciones a los clientes. Seguro que encuentra lo que busca. La nueva Fiat Escudo nos proporciona un alto grado de confort al tener una posición de conducción elevada, muy bien insonorizada y provista de una suspensión filtrada. En definitiva, un vehículo comercial multifunción con la sensación de viajar en un turismo. Disponiendo además de 14 ayudas a la conducción ADAS, como el reconocimiento de señales de tráfico, alerta de ángulo muerto, alerta de salida de carril, alerta de fatiga, etcétera. También dispone, opcionalmente, de la tecnología para servicios conectados Apple CarPlay, Android Auto, a través de una pantalla de 7 pulgadas. La versión eléctrica, la E Escudo, goza de una potencia de 136 caballos y con una autonomía que puede llegar a los 330 kilómetros según la WLTP y disfrutar de una conducción ecológica, sin ruidos, vibraciones, sin emisiones, sin olores, creando la impresión de viajar en una alfombra voladora. La Fiat E Escudo nos permite programar la hora de inicio de carga, así como programar la climatización del interior del vehículo y disfrutar del confort térmico desde el primer momento en que nos subimos al vehículo. Desde Vian Automóvil les invitamos a conocer la nueva Fiat E Escudo y E Escudo. Pueden venir a Avenida de Mendavia 16 a Vian Automóvil y estaremos encantados de atenderles. Bienvenidos a Hyundai Riauto. Hoy vamos a hablar del nuevo Hyundai Bayon. El nuevo Hyundai Bayon viene a completar la familia SUV de Hyundai, siendo el más pequeño de todos, uniéndose al Santa Fe, al Tucson y al Hyundai Cona. Es un coche de tamaño reducido, es un coche de 4,18 metros de largo y 1,78 de ancho. Dentro de su tamaño reducido a destacar la gran habitabilidad interior que tiene el vehículo, con un maletero de hasta 411 litros de capacidad. Podemos encontrar motores de 1200 centímetros cúbicos con 85 caballos y luego un motor turboalimentado de 1000 centímetros cúbicos con 100 caballos de potencia. Los dos con etiqueta AC de la DGT. Como novedad tenemos también los híbridos suaves, que estarían unidos a un motor 1000 centímetros cúbicos con turbo y vamos a tener motorizaciones de 100 y 120 caballos. El 100 caballos va a tener una caja de cambios de 6 velocidades IMT, que es un sistema de caja de cambios que permite una conducción a vela, mejorando consumos y eficiencias del vehículo. El 120 caballos siempre va a venir ligado a una caja de cambios de 6 velocidades, automática. El Hyundai Bayon viene equipado con todos los sistemas ADAS que hay hoy en día en el mercado, teniendo desde un sistema activo al cambio involuntario de carril, como también sistemas de alerta a la conducción inatenta o sistemas de inicio de marcha. También podemos contar con el sistema de aviso de precolisión, con frenada autónoma de emergencia e incluso con sistema de frenada de emergencia en función cruce, detector de ángulos muertos, tráficos traseros y todos los sistemas de ayuda a la conducción. Este vehículo, dado su tamaño reducido, es un vehículo ideal tanto para la ciudad como para los pequeños pueblos que tenemos en La Rioja. Es un coche que se va a mover muy bien en callejas estrechas o en tráfico denso y no vamos a renunciar en ningún momento al gran maletero que hemos dicho antes que tiene 411 litros. Nos va a permitir tener una autonomía de viaje óptima. También nos va a permitir poder andar un poquito en campo dado que es un SUV del segmento B que tiene una altura libre de suelo un poquito más elevada que lo que sería un turismo normal y nos va a dar esa versatilidad tanto para el uso de carretera como también un poquito campero. En la gama del Hyundai Bayon vamos a disponer de, prácticamente en toda la gama, pantallas de 8 pulgadas con la conectividad Bluetooth, conectividad Android Auto Apple CarPlay para poder disponer del navegador en nuestro coche. Sería el navegador del propio móvil. Lo que vamos a hacer es un efecto espejo con el teléfono móvil. Vamos a poder conectar también sistemas de WhatsApp, reproducción de música a través de Spotify. Vamos a contar también con pantallas del cuadro de instrumento en digital, pantallas de 10 pulgadas, que nos hace el vehículo mucho más actual y dinámico. Vamos a contar más allá de TikTok, Venid a conocer el nuevo Hyundai Bayon, estamos en la calle Circunde número 2024 de Logroño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!